No, 2015 Este es un video tutorial de como remover los paneles interiores de las puertas de un Nissan Altima 2015 ya sea para poner tinte más fácil o cualquier otro trabajo que vaya a hacer tienes que remover te remueve este cover interior de este lado primero porque tiene estos estos tapas aquí que si los jales de este lado pues se rompen tienes que remover esta pieza tienes que remover esta pieza esas tres piezas para descubrir un tornillo de 10 milímetros aquí un tornillo de 10 milímetros acá y un tornillo de 10 milímetros en esta vía de adentro para remover ese tornillo el panel sale atrás, en la puerta de trasera el mismo proceso pero creo que son menos piezas que remueve como ves esta como ves esta pieza entonces descubres un tornillo de 10 milímetros aquí y otro tornillo de 10 milímetros acá voy a buscar ahora la herramienta tenemos la llave de 10 milímetros esto a veces hay que sacarlo yo no creo que este sea el caso no, no es el caso a veces esto está aguantando aparte del tornillo entonces eso tiene bastante suficiente espacio aquí para agarrar la pieza y la tienes que jalar no tan fuerte pero de golpe ahora sí y luego lo vas despegando y ya está suelto yo tengo estos ganchos que son de cortina de baño para cuando yo haga esto y saque la goma porque este casi yo voy a poner el tinte quiero que se me haga mucho más fácil y hacer una mejor instalación lo engancho ahí y así no tengo el panel guindando por ahí este lo podemos poner aquí entonces vamos al frente y quitamos los dos estos son negros y estos de acá es plateadoso así saben la diferencia los negros son los los del handle y estos son los de abrir la puerta entonces ya está suelto igual esto tiene bastante espacio aquí para poner la mano y le tienes que dar un jalón de golpe porque si lo jala suave puede ser que se separe el clip de la pieza de la pieza la jala de golpe y tengo esto aquí otra vez para cuando lo saque que quite la goma que quite la goma por ahí puedo poner esto aquí y esto aquí y no se cae déjame ponerlo al otro lado porque me va a molestar pongo así y esto está completamente funcionando por si quieres subir y bajar la ventana hay que después no estar nada simplemente eso si vas a hacer cualquier otro trabajo el mismo proceso para ponerlo para atrás el mismo proceso quito esto porque para hacer los tintes pongo un poco más cómodo es un carro simple carro bien simple y cómodo pero pues a veces se llena de sucio y porquería por esta goma que tiene adentro así puedo poner un poco de más papel para adentro para que pase esta de abajo y así no se me enganche el papel ahí con el tiempo en los tiempos fríos tiende a desplegarse el papel y eso sería todo y eso